A solas con Cobo Santa Rosa Pueblo de Puerto Rico, buenas noches En un llamado que se hiciera en estos pasados días, inclusive ayer a cuatro de los implicados en el asesinato del niño Lorenzo, entiéndase, William Marrero Nardi Colón, Jesús Genaro Camacho y Anacacho Solamente una persona asedió a venir aquí en una edición más de a solas con Cobo Santa Rosa y fue el señor Jesús Genaro Camacho que lo tenemos aquí presente Jesús, saludos, vamos a tener 60 minutos Yo te voy a hacer a ti muchísimas preguntas y yo quiero que tú seas lo suficientemente valiente para contestarle esas preguntas no a mí, al pueblo de Puerto Rico La primera pregunta, y contando el reloj La primera pregunta que te hago ¿Estás aquí voluntariamente? ¿Alguien te obligó a estar aquí? Estoy libre voluntariamente Usted hizo un llamado, como usted bien dijo, en el día de ayer y el día del miércoles y estamos aquí libre voluntariamente para aclarar sus preguntas es la manera en que yo pueda contestar todo lo que usted pregunta La primera pregunta que viene a mi mente y a la mente de todo el pueblo que nos está viendo ¿Cómo tú conoces a Anacacho? Explícale eso al pueblo Yo conozco a Anacacho a través de Hernando Colón Una actividad que fuimos, en realidad fuimos al lobby del Hotel La Concha y allí nos encontramos a Anacacho y él me la presentó ese día ¿Qué tipo de amistad, si alguna, tenía Naldi? o que tú conozcas, tenía Naldi con Ana Lo que yo conozco es, se ven criados del chiquito de la organización Dorado del Mar y de ahí venía su amistad de infancia ¿Para qué tiempo es que tú conoces a Ana? Yo conozco a Ana para el 2009, como para octubre del 2009 Ok, cuando tú la conoces, ¿tú sabías que ella era casada? No, no se ve que era casada Ok, pero ella te lo dijo cuando la conocieron No, no me lo dijo cuando la conocimos O sea, ¿tú nunca sabías, supiste que ella era casada, que estaba casada con Amet Ali? Lo supe más adelante Ok, ¿cuándo es que tú te enteras de eso? Como al mes, por ver Ok, ¿tú tenías novia para ese tiempo cuando estabas? No, no tenía novia No Ok ¿Cuándo es que tú empiezas, o sea, con Ana, en esa relación ya de novio? ¿La conoces de primera intención, me imagino? Bueno, en realidad, la relación de novio no es una relación de novio Es una relación de amigos, también que se estaban conociendo Pero no fue una relación de novio Por eso, pero ¿cuándo entonces es la primera vez que tú tienes un contacto íntimo con ella? Bueno, empezamos a conocernos para el mes de enero ¿Para el mes de enero? Para el mes de enero del año 2010 Del año 2010 Correcto O sea, que eso, estamos hablando de aproximadamente Tres meses antes de la muerte del niño Eso es así Ok ¿Cuándo es que tú tienes la primera intimidad con Ana Cacho? Caramba, Cobo, yo, esa parte, ¿verdad? Este, yo respeto a las damas y yo no quisiera entrarle en ese punto Pero tuvieron una relación íntima Vuelvo y le digo, de verdad que no quisiera entrarle en ese detalle Ok Entonces, ¿salían? Explícale al pueblo, ¿salían? Sí, salíamos ¿Qué hacían? Compartíamos ¿Con quién compartían? Con amistades que teníamos en común Karen, Valdi, un sin número de amistades que teníamos en común Era un grupo pues que... ¿Quién es Karen? Una amiga mía Sí Sí Y pues, compartíamos, salíamos a hoteles, o podíamos salir a cenar, o podíamos salir a una actividad En las noches de... de la de los domingos hay un... Sí En Hennikin Jazz Fest, pues, podíamos ir a ese tipo de actividad Sí ¿Cuándo es que entra William Marrero en la vida de ustedes y cómo es que se desarrolla esa amistad entre Ana, Naldi, William ¿Y tú? Bueno, a Willy yo lo conocí el mismo día que conocí a Ana en el hotel O sea, que estaban... estaba William Marrero, estaba Naldi, estabas tú y estaba... Yo llegué con Naldi, obviamente aparte, y él se los encuentra allí, y él me los presenta como sus amistades de Dorado Explícale al pueblo, ¿cómo era esa amistad? ¿Eran ustedes siempre para arriba y para abajo? No éramos siempre nosotros de arriba para abajo En realidad, Ana se vino a unir más al grupo, como le digo, para el mes de enero Pero sí, obviamente, frecuentamos, fue como frecuentan todas las personas jóvenes en los mismos lugares Aquí en Puerto Rico hay pocos lugares de salir a lo que conocemos como el jangueo, ¿verdad? Y salíamos a los mismos lugares y nos encontramos en los mismos lugares Vamos a la casa de Ana Cacho ¿Tú la visitabas a la casa? No, no la visité a la casa ¿Nunca la visitaste a la casa? Fui a su casa a una actividad que hizo para una pelea de Juanma en enero del 2010 Sí Y el fin de semana siguiente, fueron las únicas dos veces que yo fui a la casa de Ana O sea, que tú no conocías a los papás o los conocías? No conocí a los papás de Ana ¿Y los niños? Los conocí el día de la pelea ¿El día de la pelea? El día de la pelea, correcto Y tú le dices al pueblo de Puerto Rico que tú, después de la pelea, no fuiste nunca más a la... Correcto, yo nunca más fui a la casa de Ana Cacho, después del fin de semana, después de la pelea ¿Y dónde se veían ustedes entonces? Bueno, cuando salíamos, los fines de semana que ya no tenían los niños Sí, pero eso, pero ¿dónde se veían? Ah, bueno, en el Hotel La Concha, o salíamos al Hotel El Conrad, en Ventana del Mar Sitio común para salir Hoy íbamos a comer un restaurante El día que ustedes estaban cenando, que fue el día del asesinato, de la tragedia O sea, ¿cómo entran ustedes dos en la salida? Yo estaba saliendo de mi trabajo, Ana se encontraba en una convención en el Cheraton ¿En qué tú trabajas? Yo trabajo con la compañía General Electric ¿Tú eres ingeniero? Yo no soy ingeniero Ok No soy ingeniero ¿Y de dónde ha salido eso? Caramba, de verdad que desconozco esa información, pero nunca he sido ingeniero y nunca he dicho que soy ingeniero Ok, Genaro, mira, aquí hay muchas cosas que se han comentado de la amistad tuya, de la amistad de Naldi, de la amistad de William Marrero Y es la situación esta de las drogas, de la marihuana, de los famosos palitros que es esto Yo quiero que tú le digas al pueblo, y me contestes esta pregunta En algún momento, ustedes en ese grupo, porque me está un poquito extraño Que tú, Naldi, William y Ana, hayan estado siempre caminando juntos Y, o sea, es una amistad, una compañía extraña En algún momento dado, ustedes participaron en una orgía, en una, este, fumaera, marihuana, drogas Jamás, nunca Y tú Nunca, nunca, nunca Y tú me lo dices a mí así, y al pueblo de Puerto Rico Eso es lo que te lo digo a usted, y al pueblo de Puerto Rico, nunca Y Ana, ¿fumaba? Desconozco Pero si tú estabas con ella, tú estuviste Yo no participo de esos eventos, por tal razón desconozco esa materia Y tú estás seguro de eso Es correcto Y William Desconozco también, incluso sé que trabaja para Liza, así que desconozco Y en esa relación, o sea, tú tienes una relación con Ana Y se supone que tú, que tú, este, sepas, tú eras el novio de ella Bueno, como le digo, yo no participo de eso, por tal razón no, no de que no conozco ese lado Tú sabías, tú sabías que Ana tenía relaciones íntimas con William No, no lo supe ¿No lo supe? No, no lo supe ¿Y cuándo lo supiste? Después de los eventos ¿Después de los eventos? Es correcto ¿Y tú sabías que Ana, la noche del asesinato del niño Lorenzo, estaba teniendo relaciones con William? No sabía que Ana tenía relaciones con William, pero sí supe que William iba para su casa ¿Iba para su casa a qué? Iba para su casa, me dijo llevarle unas pastillas para rebajar Exacto Y dime si es o no cierto que tú, en un momento dado, se llamaron y ella te dijo eso y tú sentiste celo Negativo, nunca Pero o sea, un ejemplo, fíjate Tú, o sea, ella, ¿qué tipo de amistad tenía ella? Como le digo, éramos una amistad que nos estábamos empezando a conocer Yo nunca he sido un hombre celoso Nunca he sido un hombre ni agresivo, ni celoso Y eso, yo he tenido relaciones y nunca me he caracterizado por eso Nunca he tenido una ley 54, nunca he tenido una orden de protección Nunca se me ha conocido por una cosa como esa Jamás en la vida Yo respeto a las mujeres, yo valoro Y la persona que quiera estar conmigo está, y la que no quiera estar conmigo no está Y eso es mi valor, y siempre he sido así Claro ¿Cómo era la relación de Ana con los niños de ella? Lo que yo pude conocer a través de ella, era muy buena, ella adoraba a sus hijos Pero en la casa, el día que tú estuviste El día que yo estuve ¿Quiénes estuvieron en esa pelea? En esa pelea estuvo Amistades de Anacacho, Amistades mías Sí Incluso estaba el padrino del niño Lorenzo Sí En esa noche, así que habían otros niños también, hijos de Amistades de Anacacho Ok, ¿y estaba Analdi? Sí, estaba Analdi ¿Y estaba William? No, William no estaba No estaba Ok, ¿a qué hora se terminó esa pelea? Caramba, recordarme de la hora se terminó la pelea, pero usualmente como a las 12 y media una ¿Cuántas veces tú te quedaste a dormir en la casa de Anacacho? Una sola vez ¿Una sola vez? ¿En qué fecha, si te acuerdas? Fue el próximo fin de semana ¿El próximo fin de semana de cuándo? Después de la pelea Después de la pelea La pelea fue un fin de semana, el fin de semana siguiente ¿Dónde estaban los niños? Estaban con su papá Estaban con su papá Correcto ¿Esa noche? O sea, ¿salieron ustedes esa noche? No, esa noche, como le digo, hicimos otra actividad con las mismas personas en la casa de Ana Para acabar lo que, lo que habíamos comprado de la primera casa, fueron costillas, papa, este, refrigerio O sea, que hicimos otra actividad con las mismas personas ¿Qué bebía Ana? Cerveza Cerveza ¿Y qué más? Puedo decirle cerveza, trago, como bebía cualquier persona Y tú, tú le juras al pueblo de Puerto Rico Que Ana, en ningún momento dado, tú la viste fumando Se lo juro al pueblo de Puerto Rico Se lo juro al pueblo de Puerto Rico O sea, ella te dijo a ti en algún momento dado Mira, yo uso, yo uso drogas No, nunca tuvimos esa conversación ¿Nunca? ¿Y por qué? Como le digo, yo no participo de eso O sea, que no... O sea, lo que yo estoy viendo Y lo que estoy oyendo, Genaro Es que esto era una relación Y yo espero que me digas la verdad Seguro estamos diciendo la verdad Que yo veo esto como una relación Como un poquito extraña Dos personas que están conociendo Yo creo que toma un tiempo en conocer a una persona Completamente Nadie habla las cosas Como usted mismo mencionó En dos meses, tres meses Yo creo que es un poco raro que eso suceda Uno va conociendo a las personas día a día Y obviamente cuando uno comparte con una persona Un fin de semana así, otro fin de semana no Por la cuestión de los niños Se tarda mucho más en uno conocer a una persona O sea, la relación era... ¿Iba en serio? ¿Tú estabas en serio con Ana Cacho? Nos estábamos conociendo Como dos personas, como amigos Pero ¿Cómo tú la veías como mujer? O sea, era como para tú casarte Caramba, no... ¿Verdad? Yo no entiendo a dónde vamos con la pregunta Pero no, o sea, si tú la querías A ella en serio O si tú eras... Esto era un vacilón No, caramba, no Un vacilón, un vacilón, no Yo no soy ese tipo de hombre O sea, pero tú la querías ella para casarte No, estábamos conociéndonos Sí, estábamos conociéndonos Y ahora mismo tú... No sé para casarnos, pero... Pero nos estábamos conociendo Sí, o sea, que... Ella cuando te hablaba de lo... De la relación con Ahmed Ali Ella te decía Mira, me está persiguiendo Me está haciendo esto, lo otro Es mal padre Yo no voy a opinarle en ese aspecto No, pero dime No, no me gustaría entrar en ese detalle Eso es problema de ella Y ella, ¿verdad? Me parece esto como mejor pueda su problema Pero no me compete a mí meterme en esa situación de familia ¿Cuántas veces tú has ido a fiscalía a testificar en torno al caso del niño Lorenzo? He ido cuatro veces Cuatro veces Correcto ¿Cuál ha sido el trato que te han dado allí? Las primeras tres veces fueron un trato normal Un trato como una persona de interés Un trato bien cooperador Como siempre hemos estado cooperando Ajá Sin abogado Sí Por voluntad propia Se me citó Y yo fui a la hora y a la fecha Que ellos siempre han puesto Ok Sin ningún titubeo ¿Y cuándo? Excepto la última vez Ajá Que obviamente pues ahí es que cuando me catalogan como sospechoso Para mi sorpresa Sí Y la actitud feo Hostil Explícale al pueblo Cómo fue esa Cómo fue esa La hostilidad En realidad pues Una actitud hostil Una actitud agresiva Una actitud, ¿verdad? Este No fue una actitud adecuada ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El tono de voz que se estaba utilizando ¿Qué hubo en ese momento Que se pusieron ellos hostiles? Al tú decirle ellos ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿De quién tú hablas? Bueno, en ese momento estaba La fiscal Casiano Ajá El fiscal Obdido Meléndez Sí El fiscal Pastrana Sí Y el teniente Rosa Sí ¿Y qué pasó? Bueno, en realidad la conversación la estaba llevando El El fiscal Obdido Meléndez Y La La actitud que él tenía Obviamente pues No fue la mejor No fue la que me había mostrado la vez anterior Sí A la cual no me sentí como nada de cómodo Ya ¿Te has puesto a pensar tú El por qué Te han Te han Declarado como sospechoso En el caso del Tracinato del Niño Lorenzo? No tengo la menor idea Ok Vamos a hacer una pausa Señoras y señores Vamos a hacer una pausa Yo te voy a hacer una pregunta Ahora No me la vas a contestar La pregunta es La siguiente ¿Tú Sabes ¿Quién mató al Niño Lorenzo? ¿Tú sabes Lo que pasó Esa noche En la casa De Ana Cacho? ¿Estabas tú En ese momento Allí Presente con Naldi Con William Marrero Y con Ana Cacho? Esas Y otras preguntas más Me las contestan Señores Vamos a una pausa Venimos rápido Venga solas con Cobo Santa Rosa ¡Gracias!